Hey, ¿cómo están amigos de Minecraft? Espero estén muy bien. Ahorita les traigo un nuevo video sobre cómo hacer un elevador o más que nada es aquí como un tipo trampolín. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Primero que nada, vamos a necesitar un repetidor de piedra rojiza, redstone, obvio. Vamos a necesitar un pistón pegajoso, 4 bloques de slime, 8 bloques de obsidiana y 3 placas de presión. Bueno, primero que nada, aquí te voy a dejar los crafteos por si no tienes idea de cómo hacer alguno, para que no tengas ningún problema. Y bueno, vamos a empezar. Primero que nada, vas a tener el lugar donde vas a hacer tu trampolín o tu elevador, que tendría que ser de aquí de 4x4 y aquí arriba vamos a hacer uno de 3x3, que es donde vas a ascender, donde vas a subir. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Aquí va a ser muy, muy simple. Vamos a empezar con la redstone y el repetidor. De este lado, ya ves que es de 4x4. Aquí vamos a poner 1, 2, 3. Luego aquí el repetidor con dos ticks. Otro de redstone y aquí iría lo que sería el pistón. Así quedaría. 1, 2, 3. Repetidor con dos ticks. Más redstone. Y aquí quedaría lo que sería el pistón. Luego vendríamos a poner los 4 bloques de slime aquí arriba. Y de este lado pondríamos lo que sería la obsidiana. Serían dos, dos, bloqueando todo lo que sería el slime para que no se pegue, ¿verdad? Porque, como sabemos, el slime se adhiría a todo menos, bueno, en la Bedrock Edition, menos a la obsidiana y al bloque de miel. Entonces, prácticamente así nos quedaría. La verdad no se ve nada mal, se ve muy bien. Y aquí, si recuerdas, aquí es donde empieza el de 4x4. Si te fijas, aquí está la redstone. Y aquí vamos a poner lo que serían las placas. En este caso yo voy a poner tres. Y ya quedaría listo nuestro ascensor, nuestro trampolín para subir al segundo piso. Voy a hacer la prueba. Ahí está. Y al igual también nos sirve para bajar. Ok. Ahora, bueno, si tú quieres hacerlo de una manera diferente, a lo mejor lo quieres al centro de tu casa y quieres que todos estos estén funcionando, pues también es sencillo. Ya que quedaría... Ya que quedaría de esta manera. Si te fijas, el pistón lo tenemos de este lado, aquí abajo. Entonces, por ende, aquí abajo de esta... De la placa, esta, no tenemos un bloque. Si te fijas, aquí no está ni un bloque ni otro. Está dos bloques de altura donde no hay nada y ya. Viene lo que sería esto. Para así obtener el elevador que sería de esta manera completo. Acá de este lado, te estoy mostrando cómo al igual el slime no se lo lleva, pero si tú le pones aquí un bloque de estos, mira, se queda ahí parado. Así es que, bueno, aquí vamos a hacer la prueba de cómo funciona este. Una, dos, tres. Bueno, una diferencia entre la Java Edition y la Bedrock Edition es que en la Bedrock solo el slime no se pega a los bloques de obsidiana ni a los de miel. Pero en la Java Edition, al igual puedes aquí tú poner hornos y no hay ningún problema, no se los lleva. Así es que también está muy padre porque le puedes dar... Aquí podrías poner lo que sería horno, horno y ponemos así y de este lado ponemos lo que sería la placa. Y vamos a ver... Pues, aquí sí se los lleva. Pues nada, eso ha sido todo. Espero te haya gustado el video. Si te gustó, like y suscríbete. Y nos vemos luego. Chau, chau.